que los astros desean propicios siempre es importante detenernos siempre a la reflexión cuando tenemos este evento que es la luna llena esta luna llena en leo sucede en momentos en que tenemos a venus directo en pisis en que está el saturno visitando acuario y entonces estos aspectos lo que nos dicen es que esta luna llena como lo decía en el programa que tenemos todas las noches a las 8 de la noche en pbo radio lo que decía es que va a ser mucho más intensa ya que leo es ese signo de fuego es ese despertar es decir las cosas directas sin quedarnos a la mitad sin decir ser demasiado diplomáticos eso es lo que va a pasar con esta luna llena en leo van a ocurrir situaciones en las que vas a darte cuenta como que se va a abrir una cortina de cosas que antes no te dabas cuenta no esto puede ser en el trabajo puede ser en el amor no y puede ser también en asuntos de la salud que otro efecto puede tener esta luna llena en leo pues a nivel del poder leo es el signo del poder el signo del egocentrismo el signo de del rey de la selva verdad y entonces lo que manifiesta es que se presenta en estos días días antes o días después en este febrero que estamos iniciando lo que se presenta es prácticamente un terremoto político nuevamente no cambios que se puedan dar bruscos en cualquier momento situaciones en las cuales todo parece tomar un nuevo rumbo y en un momento inclusive pensamos que estamos nuevamente en una gran incertidumbre estamos viviendo a nivel nacional a nivel político a nivel social situaciones muy complicadas muy difíciles pero esta luna llena en leo realmente como que le da un zarpazo es un zarpazo del destino en los que de una vez suceden cosas es como que hasta aquí hasta aquí basta ya y ese basta ya puede tener un resultado de reordenamiento o puede tener un resultado de total caos hay que tener mucho cuidado porque son los extremos saquemos una carta del tarot para ver si esto tiene que ver con nuestro gobierno con con dina voluarte y si es que tiene que ver tiene que ver con los militares punto uno tiene que ver con los militares tiene que ver con él de alguna manera el fin de las protestas de alguna manera y tiene que ver con una decisión que viene del gobierno algunos dirán esto significará que se aproxima la renuncia de dina voluarte porque unos dicen que ella podría renunciar bueno lo que yo he dicho ya en mis pronósticos desde el año pasado es que ya no llega al dos mil veinticuatro según las posiciones astrológicas podría estar cerca si podría estar cerca este momento de que ya no continúe su gobierno si de qué manera de una renuncia de una vacancia de un adelanto adelanto de los adelantos de las elecciones lo estaremos viendo pero lo que sí dice es que esta luna llena anuncia el fin de un ciclo y el comienzo de otro tomen nota así que como ya les digo bien 9 6 7 24 24 24 anota este número para que estemos conversando que los astros desean propicios